Ray estaba sentado delante de su teclado. Tenía que escribir un mensaje para hacer la prueba, pero no se le ocurría nada con algún significado profundo. Así que decidió tocar una a una las letras de la primera línea de su teclado. Era 1971 y el primer email de la historia transmitía simplemente las letras Q-W-E-R-T-Y-U-I-O-P desde un ordenador que se encontraba en Cambridge hasta un ordenador que estaba justo al lado, pero pasando por ARPANET, la red que precedió a Internet. Y con esto, Ray Tomlinson se convirtió en el creador de un sistema de comunicación que a día de hoy utilizan casi 4.000 millones de personas en todo el mundo y que genera casi 300.000 millones de mensajes cada día. Lo más curioso del email es que, aunque esté basado en tecnologías modernas, no deja de ser una traslación a lo digital de una costumbre humana que se remonta a siglos atrás, casi desde que apareció la palabra escrita. El primer uso documentado de un servicio de mensajeros para la difusión de mensajes escritos se remonta al antiguo Egipto, allá por el 2400 a.C., cuando los faraones utilizaban a los mensajeros para difundir sus decretos por todo su territorio. Casi 2.000 años después, allá por el 550 a.C., el rey persa Ciro II el Grande creó lo que sería el primer servicio de correo postal organizado, al obligar que cada provincia organizara la recepción y envío de correo a cada uno de sus ciudadanos. También negoció con sus países vecinos el que hicieran lo mismo y también hizo construir caminos desde la ciudad de Post, en el oeste de Irán, hasta la ciudad de Haka, en el este. Alrededor del año cero se creó el servicio postal de Roma, que se considera como el primer servicio postal bien documentado. Creado por Augusto, el servicio se llamaba Cursus Publicus y se ofrecía gracias al uso de carros ligeros tirados por caballos muy rápidos. Gengis Khan también fue un gran impulsor del correo postal, ya que instaló un servicio de mensajería que cubría todo el imperio mongol, con más de 1.400 oficinas postales, 50.000 caballos, 1.400 huelles, 6.700 mulas, 6.000 botes, y que era tan eficiente que hasta observadores extranjeros como Marco Polo se quedaron realmente sorprendidos. En los siguientes siglos se empezaron a crear sistemas postales mejor establecidos en multitud de países, y en 1716 se crearían en España Correos y Telégrafos, un servicio público de correo postal disponible para todos los ciudadanos y que sigue más de 300 años después siendo lo que ya conocemos todos como Correos. A partir de ahí, el correo postal fue evolucionando con la tecnología asistente. Primero creándose estaciones postales al lado de la vía de los trenes para aprovechar ese movimiento mucho más rápido de los trenes, y posteriormente creándose el concepto de Correo Aéreo, especialmente diseñado para los envíos intercontinentales. Con el avance de la tecnología, la gestión del correo se fue automatizando casi en su totalidad, para ser capaces de procesar los cientos de millones de cartas que se envían cada hora en todo el mundo. A día de hoy, el email ha desplazado en gran medida el uso del correo postal, y también ha cambiado nuestras costumbres y forma de comunicarnos, tal y como ya nos avanzaba en su día Meg Ryan allá por 1998, cuando la gran pantalla nos decía «Enciendo mi ordenador, espero impacientemente mientras arranca, me conecto, y mi alento se contiene en mi pecho hasta que leo tres palabras. Tienes un email». Estás escuchando En Digital, el podcast de negocios digitales de Product Hackers, una agencia de growth especializada en hacer crecer negocios por internet. Bienvenida, bienvenido, corte al habla. Antes de meternos en faena, recordarte que además de en este podcast y en Product Hackers, también me encontrarás echando un cable en fotografía e-commerce, un estudio de fotografía y vídeo para tiendas online, y también hablando de podcasting con mi amigo Paul Rodríguez Rius en TribuCasters.com, el podcast para los podcasters. Hoy, como no, hablamos de emails y de email marketing, y para ello contamos con un crack como es Ignacio Arriaga, fundador y CEO de Acumba Mail, una solución española de email marketing que tiene miles de clientes en España y Latinoamérica y ha crecido a pulmón hasta ser comprada hace unos pocos años por Mail App, un gran grupo italiano de email marketing. Con Ignacio hablamos de la historia de Acumba Mail, sus aprendizajes haciendo crecer su empresa sin inversión externa, el proceso de venta Mail App, aprendizajes durante su camino, y también hablamos del panorama startup en España. Una conversación que no tiene desperdicio, así que adelante, entrevista. Bueno, estamos con Ignacio Arriaga, CEO, cofundador de Acumba Mail, y aparte de una persona súper interesante en el mundo startup porque tiene un planteamiento distinto de hacer las cosas, o distinto de lo que se suele hablar, pero muy efectivo, porque de hecho nos contará que Acumba Mail fue vendida hace ya algún tiempo y sigue ahí trabajando en todo esto. A mí me encanta, sigo desde cerca, desde el principio, gracias a alguien como un carrero, y creo que vuestra evolución ha sido la releche y la vamos a revisar. Lo primero, Ignacio, tío, muchas thank you por pasarte por aquí. Nada, gracias a vosotros, un placer. Y vamos a aprender mucho de ti porque tú eres de los de la trinchera, de currar, currar, currar y sacar las cosas adelante. Para empezar, tú es que ya antes de Acumba Mail tú eras nerviosico y estabas haciendo cosas. Cuéntanos tu historia hasta llegar a Acumba Mail. Pues a ver, yo estudié ingeniería informática en Ciudad Real y con 20... bueno, estuve trabajando en la universidad mientras estudiaba la carrera y con 23 años me vine a Madrid a trabajar. Empecé a trabajar para Ericsson. Hacíamos cosas de telecomunicaciones, ¿vale? Porque Ericsson, hay gente que la conoce por los móviles, pero sus negocios realmente no son los móviles. El negocio gordo de Ericsson son las redes. Todo lo que hace Huawei ahora que da tanto miedo, pues lo lleva haciendo Ericsson muchos años. Y entonces, pues estuve trabajando allí un par de años y la verdad es que estaba un poco aburrido un poco de la cultura corporativa, aunque Ericsson es una empresa bastante buena para trabajar porque son suecos y saben tratar bien a los trabajadores y demás. Era muy joven, tenía 25 años o por ahí. Y mi socio actual, Rafa, justo volvió de... que fue la persona con la que hice los cinco años de carrera y demás, o sea que ya nos conocíamos bastante. Pues él volvió de Copenhague, que estaba allí trabajando y se vino aquí a trabajar a Madrid. Y coincidimos los dos y él empezó a trabajar en una empresa que se llama Telven, que hacen acueductos, oleoductos y cosas así. Hacen muchas cosas. Es tocha, además. Sí, sí, es muy grande. Y pues eso, estábamos los dos un poco aburridos de un poco el mundo corporativo grande. Además, éramos jóvenes, no teníamos ninguna atadura familiar y demás y decidimos que queríamos hacer algo propio. Y al principio, pues estuvimos evaluando bastantes ideas y demás. Y mientras decidíamos qué hacer y qué no, pues lo que nos pasaba era que casi todas las ideas eran web, que esto fue en 2010 o algo así. Y nosotros no habíamos hecho una web en la vida, ¿no? Buen comienzo. Claro, éramos ingenieros informáticos, pero en la carrera en aquellos momentos, pues, se daba muy poca formación del tema de hacer web. Y a día de hoy sigue igual, que es lo peor. Bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Al final la carrera es para que aprendas a aprender más que para qué hago esas prácticas, porque si nos hubieran enseñado a hacer web en aquella época, nada de lo que se usaba lo habríamos seguido utilizando, o sea que realmente. Y entonces decidimos, pues, dijimos, pues, vamos a hacer una web para probar. Y copiamos una página americana que en ese momento estaba como empezando a ponerse de moda y tal, y aquí en España vimos que no había nada. Pero bueno, la copiamos como con ganas de aprender, más que otra cosa. Y copiamos Kickstarter. Toma ya. Pero en aquel momento no era tan grande, no era tan complejo y tal. Entonces, pues, decidimos hacer un clon de Kickstarter sin mucho afán de que eso fuera a ir bien y nada parecido. Y la verdad, teníamos otro socio, ¿no? Que se encargaba un poco de temas de diseño y de temas empresariales, que se llama Carlos, que luego no estuvo en Akuma 1000. Y Carlos era así como muy... Eso sí que es de trinchera, de verdad. Y Carlos, pues, le escribía a los periodistas, etcétera, etcétera. Y nosotros con una landing y poco más, que solo había un formulario para mandar proyectos, Kickstarter al final es una plataforma de crowdfunding, que ya supongo que todos sabemos lo que es. Y, pues, con una landing de sacar proyectos, consiguió el tío que nos sacasen en el país, ahí, a página completa, incluso edición en papel, con fotos, un articulazo súper largo. Y entonces, pues, aquellos empezaron a llegar proyectos y se nos fue como un poco de las manos, ¿no? ¿Esto se llamaba el proyecto? Lanzanos. Era Lanzanos. Y estuvimos un par de años con Lanzanos. La verdad es que tuvo un crecimiento súper viral, porque yo recuerdo que Lanzanos, cuando nosotros nos fuimos, tenía 150.000 registrados o algo así. Y pasta en marketing cero. Entonces, fue bastante viral. Se hicieron proyectos gigantes y demás. O sea, que el problema de Lanzanos y de Kickstarter también, lógicamente, es que el modelo de negocio es complicado, porque, al final, lo que hacíamos era comisionar, y comisionar bastante poco, un 5%. Además, empezaron a surgir plataformas de crowdfunding así un poco como churros aquí en España. Y hubo una que lo hacía mejor que nosotros, que estaban bastante más preparados en todo el tema cultural y demás, que era Verkami, que ahí sigue. Que sigue, que sigue. Sí, ahí. Lanzanos también sigue, pero... Y entonces, pues, nosotros vimos que no era el tipo de negocio que nosotros buscábamos, porque, al final, era un negocio difícil de escalar. Verkami es igual de difícil de escalar. Lo que pasa es que para ellos era un poco un autoempleo, pero no era lo que nosotros queríamos. Entonces, ahí teníamos otro socio que se mostró interesado en quedarse con Lanzanos y demás. Y nosotros, pues, se lo vendimos. Se lo vendimos a él y a otros inversores por una cantidad que nos pareció bastante bien para haber estado un par de años de curro y tal. Y que nos sirvió, pues, para empezar un poco con Lanzanos, que empezamos en 2012. Con Acumba Mail. Sí, con Acumba Mail, que empezamos en 2012. Aquí. Pues ya, cuéntanoslo primero. Dudo mucho, también, que alguien de la audiencia no haya escuchado Acumba Mail, porque, a ver, se conoce. Pero cuento un poquito, por si alguien ha despistado, ¿qué es Acumba Mail? Pues Acumba Mail es una herramienta de email marketing. Básicamente, lo que hacemos es orientada bastante a pymes y lo que hacemos es proporcionar todo tipo de herramientas para la comunicación entre empresas y sus clientes. Pues ofrecemos desde email, email transaccional, SMS, creación de landing page y demás. En principio, es un servicio como muy self-service, ¿vale? Que nosotros lo que buscamos es que el cliente sea capaz de hacer todo y nuestro cliente óptimo es el que no habla con nosotros jamás en la vida. O sea, nos queremos conocerlos. Muditos, muditos. Y creo que, más o menos, siguiendo esa filosofía, lo hemos conseguido un poco. ¿Quién es vuestro cliente tipo? Porque nosotros lo decíamos en la comilla, ¿no es? Es una micropime, al final. Sí, al final, nuestro cliente tipo, el que nosotros vamos a buscar, es una pyme pequeña, alguien que tiene un restaurante, que tiene cualquier tipo de empresa de este tipo. Luego ya tenemos clientes mucho más grandes, del tamaño que los quieras. Tenemos muchas agencias, tenemos loterías y apuestas del Estado, tenemos e-commerce gigantes como Primor o como juguetos. Tenemos muchas cosas grandes. Pero al final, el cliente que nosotros buscamos con nuestro marketing y al que realmente sacamos beneficio interesante, porque es el que no nos da ningún ruido, es una pyme que esté medianamente tecnologizada, pero tampoco mucho, y que sea capaz de manejar la herramienta por sí misma. Vale. Nos preguntaba Javi Consuegra por Twitter y dice, ¿cómo se os ocurrió meteros en un mundo como el email marketing que parece que lleva saturado desde toda la vida? Y digo el parece porque luego el mercado crece como a unos ritmos brutales. Pues el tema del email marketing, la idea fue de David Carrero, que es amigo común. Lo mencionaremos varias veces, Carrero, te invocamos. Y Carrero opinaba que la cosa no estaba tan saturada, que realmente hay cierta parte en la que lleva razón en eso. Si yo de ahora tuviera que elegir ese proyecto, seguramente yo diría ni de coña, ¿no? Pero en ese momento pues éramos más jóvenes y más ignorantes seguramente. Pero no estaba tan saturado, primero porque siempre ha estado email team, que es gigante, obviamente, etcétera, etcétera. Pero a MailChimp el mercado español e incluso todo el mercado latino le da un poco igual, porque es que ni siquiera lo necesita. Entonces aquí en España plataformas de email marketing que fueran un poco decentes no había mucha cosa. Y sí que estuvimos analizando un poco la competencia directa que había aquí en España. Y eran cosas que tú que has trabajado mucho producto, pues a lo mejor te sacarías los ojos si tuvieras que trabajar con eso. Y entonces ahí sí que vimos que en España al final hay miles y miles de empresas y que tienes un hueco para crecer entre España y Sudamérica bastante interesante. Y uno de los factores que limitan mucho a las empresas españolas es el desconocimiento del inglés que hay en este país. Que al final muchísima gente, ya cada vez menos, porque las generaciones más jóvenes están más preparadas, pero muchísima gente no tiene ni idea de inglés. Y al final una plataforma que estuviera localizada aquí en España, con un soporte más o menos decente, incluso telefónico, gratuito y tal, pues tenía su cabida. Entonces pues ahí fue donde empezamos. Tiene toda la lógica, además que ya no son los idiomas, ¿no? De aquella MailChimp yo creo, ahora ya no sé cómo, pero de aquella se pagaban dólares, ¿no? Que parece una tontería, pero ya para un negocio pequeño pagar en dólares por una herramienta de email marketing que tampoco la sabe usar, es un poco raro. Sí, se pagaba en dólares. Luego MailChimp tiene muchos filtros para empresas extranjeras, porque en el tema del email marketing hay mucho spammer y demás. Entonces había mucho bloqueo de listas, etcétera, etcétera. Y la gente pues se chinaba un poco. El soporte de MailChimp tampoco era como el nuestro, etcétera, etcétera. Sí, se nota. Al final siempre oportunidades hay, yo creo, en replicar modelos que necesitan una cierta localización para adaptarse al mercado local, como es vuestro caso. También pregunta Javi, en esta línea, si validasteis la idea de negocio. A ver, validar en la forma actual que se maneja de crear un MVP muy pequeño, etcétera, incluso sin hacer nada, intentar validar, pues no validamos mucho. Nosotros al principio teníamos vendida, digamos, una marca blanca con un hoster español bastante grande, de los más grandes, y que tuvimos ahí la suerte de que teníamos un contacto muy directo. Entonces teníamos esa marca blanca vendida que nos producía ciertos beneficios mensuales y demás. Teníamos un producto muy, muy sencillo al final, que nos llevó unos meses desarrollar, pero tampoco fueron cinco años desarrollando para sacarlo. Y lo que sí que hicimos fue validar mucho con nuestros propios clientes. Al final tuvimos cierta suerte y con todo el tema de PR era bastante fácil en esa época. Sí que tenemos contactos en medios de comunicación. De la taba anterior. Claro, Carlos Soto, siempre. Gracias. Y conseguimos salir en todos los sitios y además tuvimos mucha suerte porque, un poco por ignorancia, ¿no? Bueno, tampoco muy por ignorancia, pero un poco apuesta y un poco el titular del MailChimp español funcionaba bastante bien. Entonces copamos esa búsqueda de MailChimp en español con todos los resultados nuestros de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y ahí conseguimos vender muchísimo. De hecho, la competencia sacaba post que se titulaban Akuma Mail, el verdadero MailChimp en español, y nos ponían a parir, ¿no? Para intentar llevarse nuestro tráfico en esa búsqueda, ¿sabes? Porque ya estaban como un poco desesperados por atacar esa búsqueda y que es verdad que ahí tuvimos entre suerte y buen hacer, pero esa búsqueda fue brutal. También mola entrar en un mercado que ya tiene demanda porque esa búsqueda equivalente en otro mercado sin demanda no la tienen, ¿no? La de alguien que busca un competidor en español. Pues eso está muy bien pensado. Oye, ya de paso, el nombre de Akuma Mail, porque claro, MailChimp, Akuma Mail, a mí siempre te lo quiero preguntar. ¿Tiene algo que ver o...? No, la verdad es que el nombre viene de un proyecto anterior que fue muy fracasado porque ni siquiera llegamos a sacarlo, que no estaba mal, que era como un rollo social que me día likes y demás. Y nosotros, yo lo quería llamar Akuma Web porque sonaba lo de Akuma Web y no me dejaron. Entonces ya saqué este y dije, este se va a llamar Akuma Mail porque lo digo yo y punto y se acabó, ¿sabes? Y entonces pues de ahí vino. O sea, no fue casualidad, o sea, no fue de MailChimp. Claro, lo digo, a lo mejor lo dicen, ¿sabes? Pero como MailChimp, el simbolito es un monete, claro, yo siempre he dicho, coño, el mono, la jungla, la Akuma... O sea, me sonaba toda una historia guay, pero no, me lo he inventado, básicamente. Oye, ¿cómo de grande es Akuma Mail ha llegado? Cuéntanos un poco, pues, el número de clientes que tenéis, trabajadores, un poquito la estructura. Pues tenemos, bueno, somos nueve trabajadores y tenemos 3.600 clientes de pago. Luego clientes gratuitos, pues, decenas de miles. A punta pala, ¿no? Sí, sí, los que queráis, regalamos. Y, pues, básicamente ese es el tamaño. Vale, genial. ¿Y cómo dividís un poco el equipo? ¿Dónde metéis más personal? Pues, principalmente el producto, porque al final nosotros sí que siempre hemos tenido claro desde el principio que éramos una empresa muy de producto. Y estamos, Rafa y yo, que somos bastante de producto, que somos los fundadores, junto con Miguel, que también estaba desde el principio, que también es ingeniero. Y luego tenemos otros tres ingenieros más. Dos personas encargadas de marketing y una persona de soporte. Y un diseñador que estamos ahí viendo. Vale. Flipante. Tres mil y pico clientes de pago, decenas de miles de clientes free, una persona de soporte. ¿Cómo se consigue eso? Pues, primero intentando reducir la fricción al máximo. Es decir, que todo se pueda hacer, que una persona que no sea un analfabeto digital sea capaz de mandar una campaña sin necesidad de mucha ayuda y demás. Luego, automatizando mucho, generando mucho material de manuales, vídeos, etcétera, etcétera. Analizando mucho qué peticiones llegan más a soporte para poder paliar esos problemas. Y, básicamente, un poco esas son las formas. Al final vas a tener un soporte que siempre es inherente al modelo. Pues, desde no me funciona mi tarjeta de crédito, a quiero cancelar la cuenta o a, al final, pues todo eso que salga un poco con respuestas semi-automatizadas, etcétera, etcétera. Un poco la automatización y el reducir la fricción en el propio producto, yo creo que son las claves. Y lo habéis dejado claro. O sea, yo lo vuelvo a repetir. Tres mil y pico clientes de pago, una sola persona de soporte. Es que esto es ratio. No lo he visto en ninguna otra startup española y es que vuestro servicio funciona de puta madre. O sea, que ahí me habéis metido un curro de narices. Lo digo porque me gustaría hacer algo parecido a mí en el futuro y llegar a ese nivel. Oye, vamos a destripar un poco vuestro crecimiento. Es decir, ¿qué etapas ha pasado con Mame? Entiendo yo una, joder, pues de los primeros años hasta ser rentables o todo esto. ¿Cómo dividirías la evolución de Akuma Mel y qué has aprendido en cada fase? Pues a ver, yo los primeros... Esto empezó en 2012. Pues de 2012 a 2013, 2014, pues fue un poco... Sacamos el producto, empezamos a vender. La verdad es que tuvimos relativa suerte porque teníamos la marca blanca de este hoster que algo vendía, que vende exactamente lo mismo a día de hoy que lo que vendía entonces. Pero entonces era mucho. Claro. Y para nosotros... Y al principio, la verdad es que el marketing era un poco desastre, salvo esto que te digo del tema de la búsqueda de MailChimp en español. Trabajábamos bastante afiliados porque sí que es verdad que nosotros de la etapa anterior conocíamos gentecilla. Entonces, pues siempre pedías un post o le dabas algo de afiliación a bloggers y tal. Que nosotros además éramos muy duros porque solo trabajábamos a venta. O sea, nunca hemos trabajado a registro porque sabíamos que no teníamos dinero para pagarlo. Entonces, sí que es verdad que en marketing, o sea, yo recuerdo que conseguimos, a ver, facturar... Nosotros cuando vendimos la empresa, la primera parte de la empresa la vendimos en 2015, nos habíamos gastado en marketing de 2012 a 2015 10.000 euros. ¿En total? En total, en total. O sea, no al mes, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que podíamos haber metido más, lógicamente, pero tampoco lo teníamos porque nosotros constituimos con 3.500 euros y de ahí para adelante. Nunca recibimos inversión y nada, intentamos buscarla, pero nos dijeron que no. Hubo gente que nos dijo que no muy razonadamente y tampoco intentamos buscarla muy agresivamente. Muy agresivamente, preguntamos a 3 o 4, nos dijeron que no, que tal, y del mes que intentamos buscarla, que estábamos facturando, no me acuerdo, 8 o 10.000 euros al mes, al mes que dejamos de buscarla, que serían un par de meses, pues estábamos facturando 15 o por ahí, y entonces dijimos, espérate, porque igual no hace falta. Y ahí yo recuerdo que estábamos 3 personas, que éramos los que empezamos con todo esto. O sea, que básicamente vuestra inversión fue tirar vosotros curros sin cobrar, hasta que esto tirara. ¿Cuánto tiempo pasasteis sin cobrar? Pues un par de años, un par de años y medio, así que estuvimos sin cobrar. No cobrábamos Rafa y yo. Luego estaba Miguel, que era otro socio, con el que estaba en la empresa anterior, entonces negociamos con él y él quiso un porcentaje pequeño a cambio de cobrar sueldo y demás. Pero guay para que la gente también entienda que a veces para que el proyecto tire, incluso cuando haces vuestra, pues a veces no hay para pagar las nóminas, que esa es la inversión que hay que hacer. Hay que ir un poco armados, ¿no? Claro. Sí, tienes que llevar algo de ahorros o una pareja que trabaje o algo así para que tú puedas aguantar, porque al final aguantar sin cobrar es complicado. Y es agotador, ¿no? No ver retorno. Al final si vas creciendo y demás y ves que la empresa crece, pues sí que dices, bueno. Pero si no lo ves, es complicado. O sea, nosotros yo me acuerdo que llevábamos, al principio estuvimos unos meses desde que desarrollábamos, hasta que conseguimos empezar a vender más o menos bien. Que yo me acuerdo que si vendíamos cinco clientes a la semana, yo decía, yo ya hoy dejo de trabajar. Cinco a la semana. ¿Sabes? Ahora si vendes menos de siete o ocho al día, dices, voy a mirar porque algo pasa. ¿Sabes? Y yo me acuerdo que el primer cliente, de hecho, fue un tipo que le dimos un mes gratis y luego iba a pagar al segundo mes. Le cobramos el segundo mes que dijimos, coño, ya hemos cobrado algo fuera de la marca blanca. Y el tipo a los dos o tres días escribí y dijo, no, es que mira, es que no lo he usado, quiero que me lo devolváis. Y todos dijimos, ostras, esto hay que cerrarlo. Pero sí, es verdad que ahí David Carrero sí que nos dijo, no, no, paciencia, que esto no va mal, vosotros tranquilos, tal. Y la verdad es que luego es cierto que no iba mal. ¿Y qué clave diría? Porque claro, has hablado de un crecimiento brutal. ¿Y eso vino por esta búsqueda del MailChimp en español y la prensa? ¿O hubo algo más que hicisteis que os consiguió dar este crecimiento? Hicimos muchas cosas no escalables, muchas. Conseguimos salir en todos los sitios en los que se podía salir. Funcionó bastante todo el tema de referidos que te cuento porque al final en aquella época los bloggers aquí en España de emprendimiento, tecnología y tal, pues tampoco tenían tanto para monetizar. Entonces si tú les ofrecías más o menos una cosa que ellos veían que se vendía, aparte el producto se vendía bien, es decir, que la gente se quedaba, nosotros ofrecíamos una comisión recurrente, o sea, había gente que se ha sacado 10.000 euros al año en comisiones de Akuma Mail. ¿Y qué más hicimos? Ya después, cuando ya vimos que la cosa más o menos funcionaba, contratamos a alguien que supiera diseño, que fue un paso muy importante porque aquello era muy feo. Y después empezamos a trabajar con freelance de marketing y tal, porque es verdad que nosotros habíamos trabajado bastante poco el tema del marketing y conseguimos posicionar un poco mejor las búsquedas, que habíamos tenido suerte y nos habíamos posicionado muchas por ciencia infusa, también porque teníamos mucho backlink y demás, que en aquella época era relativamente más fácil. Entonces pues ahí empezamos a trabajar un poquito mejor eso, ya empezamos a meter un poco de publi de pago, que hasta que hemos conseguido que nos saliera rentable hemos penado bastante, pero ahora sí que es verdad que está funcionando bastante bien. Es un mercado muy competido, entonces es difícil medir bien cuál va a ser tu retorno y demás. Y ahí pues en 2015 una empresa italiana nos mandó un email diciéndonos pues un poco como que nos querían comprar y demás, luego profundizamos si quieres en el tema de la compra. Pues nos metemos ya para allá porque sería casi la siguiente etapa, ¿no? Estuviste dos o tres añitos desde cero hasta que esto ya empieza a ser rentable y generar una buena cantidad de dinero y justo en ese momento, por lo que dices, sin buscarlo prácticamente. Sí, nosotros no teníamos ninguna intención de vender, ahí ya estábamos cobrando un sueldo, estábamos cuatro personas solo, teníamos en aquella época pues 600, 700 clientes o una cosa así. ¿Cuánto estaréis generando de MRR más o menos? Pues yo quiero calcular que 20.000 pavos o algo así. Usted ya no negociaste a cuatro personas de cero de puta madre. Está bastante bien, además cuatro personas en Ciudad Real, que no es lo mismo que cuatro personas en Madrid que cuestan mucho más aquí en Madrid que en Ciudad Real. Aquí en Madrid sería uno o dos. Claro. Entonces eso estaba bien. Y nosotros no teníamos mucha intención de vender ni nada y nos llegó un email pues ya sabes que, bueno, tú tienes páginas web, seguro que te han llegado miles de emails diciendo estoy interesado en comprar tu página web y luego es un ruso que... Que es una príncipe nigeriano. Sí, sí, totalmente. Yo vi el email así un italiano, dije, estaba en el cine, lo miré así por encima y dije, pues esto no tiene muy buena pinta. Y cuando salí del cine tenía ahí unas cuantas llamadas perdidas de Rafa y me dice, oye tú, que esta gente sí que son de verdad. O sea, creo que son de verdad. O sea, ese fue... Y nada, ellos son Mailab, que es un grupo italiano bastante grande, y estaban como un poco viendo para hacer su primera adquisición. Habían salido a bolsa y demás y estaban buscando, en aquel momento facturaban, no me acuerdo, no mucho, 8 o 9 millones o algo así. Y estaban buscando para hacer como su primera adquisición. Mailab, que era una plataforma de email marketing, podría ser como Acumba Mail, quizás para un cliente, perfil de cliente un poquito más alto, ¿verdad? Sí, en aquel momento Mailab era como un equivalente a nosotros, pero en Italia y que lo había hecho, llevaba muchos más años, porque llevaban 10 años así y lo habían hecho bien. O sea, les había salido bastante bien. Es decir, esto fue una gente que desde que lo montaron hasta que saliera una bolsa no cogieron ni un duro de financiación. Toma ya, otro ejemplo de bootstrap interesante. Sí, sí. Entonces son gente bastante competente. Y entonces pues nosotros hablamos con ellos, porque ellos nos decían que buscaban empresas con un determinado perfil, que facturasen en torno a un millón y demás, que nosotros estábamos lejísimos y entonces nosotros les dijimos, mira, nosotros lo que facturamos es esto, si queréis que nos sentamos a hablar, nos sentamos a hablar, si no queréis, pues no. O sea, tampoco era una cosa que, claro, no le podía vender otra moto. Y entonces ellos querían entrar en el mercado español, porque es verdad que yo los había visto bastante pagando búsquedas, etcétera, etcétera. Y como que les estaba costando mucho entrar y demás. Entonces ellos nos dijeron, bueno, entendemos que no sois el target exacto y al mismo tiempo negociaban con otra plataforma española que había que es MailRelay. Pero nos dijeron, pero sí que es verdad que el tipo de empresa, vosotros sois bootstrapping, nos gusta más porque es más similar a nosotros. buscamos también, en aquel momento hacíamos una esta de comunicación que estaba bastante chula, un poco de rollo de transparencia y demás, que luego se puso muy de moda, pero nosotros nos seguimos. Y eso les gustó bastante. Entonces dijeron que se veían interesados. Además, el producto les gustaba mucho porque era bastante complementario al suyo, porque el nuestro era como muy sencillo, muy para cliente pequeño. El suyo era un producto ya con 10 años que era mucho más complejo, clientes mucho más grandes, hacían mucho consulting, o sea, era mucha venta con comercial. Entonces era como muy, era complementario. Entonces a ellos les gustaba mucho el modelo de la U-Touch, este que teníamos nosotros de no hablar nunca con los clientes, etcétera, etcétera. Eso les gustaba bastante porque les parecía muy similar. Entonces nos sentamos a hablar con ellos y les dijimos, bueno, pues intentamos llegar a algún tipo de acuerdo porque, claro, nosotros no queríamos vender por cuatro duros, ellos tampoco querían pagar mucho por una empresa que facturaba tan poco. Aparte, cotizados en bolsa, tú tienes que dar motivos para gastarte el dinero. Entonces llegamos a un acuerdo un poco especial de venderles la mitad y luego venderles la otra mitad tres años después. Y tres años después, esos tres años, pues dedicarnos un poco a hacer crecer la empresa y manteniendo todo el control sobre la empresa, que ellos no podían hacer nada que pudiera influir en la facturación y en los beneficios porque al final nuestra venta era un multiplicador de los revenues y de la EBITDA. Sí, entre sacos de Haram porque si no podían controlar ellos cómo iban a comprar. Claro, entonces fue un deal un poco complejo. ¿Fue muy complicada toda esa negociación o algún stop? ¿Qué es lo más complicado que tuvisteis que vivir? Hombre, la negociación en sí no fue tan complicada. Es decir, nosotros tuvimos que ir a Italia, sentarnos con ellos, nos hicieron como diez entrevistas todos sus departamentos porque, claro, nosotros éramos cuatro personas. O sea, ahí venía su jefa de recursos humanos y nos decía, pero, a ver, ¿y vosotros cómo hacéis el proceso de contratación? Nosotros decíamos, vamos a ver. Somos cuatro. O sea, estamos tres, ¿sabes? Y uno que hemos contratado que era amigo nuestro. O sea, no hay más, ¿sabes? Entonces, claro, era como todo, como dos mundos muy diferentes, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos se quedaron bastante conformes. Yo creo que también confiaron bastante en nosotros. Dijeron, bueno, estos parece que están más o menos bien a mueblos de la cabeza. Entonces, sí que es verdad que hicieron un esfuerzo de que se saltaron sus multiplicadores, etcétera, etcétera, para un poco contentarnos a nosotros y hacer el deal. También era su primer experimento y tampoco era una cantidad que fuera muy loca para lo que ellos habían levantado. Entonces, sobre todo en la primera parte de la compra, porque luego ya la segunda era más, al ser más... Potencialmente podía ser mayor. Potencialmente podía ser mayor, eso es. Entonces, pues ellos nos dejaron esos tres años trabajar a nosotros tranquilamente como buenamente quisiéramos. Sí que es verdad que a nosotros les preguntábamos cosas, ellas nos preguntaban cosas, pero fue unos años bastante tranquilos a la hora de intentar hacer crecer eso para facturar lo máximo posible. Seguisteis con vuestra estrategia, ¿no? Esos tres años, vosotros... Sí, subimos más la inversión en marketing, lógicamente, porque nosotros lo que queríamos era multiplicar por lo máximo posible. También porque esto, en los años anteriores, que esto me lo has dicho en la comida, habíais estado haciendo vosotros previsión de caja, es decir, habíais estado más ahorrativos por lo que pudiera pasar y entonces en este momento te lo puedes permitir. Que yo creo que también es algo importante que a veces el no tener los recursos suficientes para plantar estas cosas, pues te puede penalizar. Sí, claro, nosotros ahí sí que teníamos bastante dinero en caja, entonces nosotros metimos todo, mucho dinero que teníamos en marketing. Y nos fue bastante bien, o sea, crecimos bastante, mejoramos el producto. Cuando pasaron los tres años yo creo que éramos siete o algo así, o sea, que también crecimos en equipo y demás. Pero sí que es verdad que los tres años esos fuimos rentables todos los años. O sea, que al final nosotros siempre, yo creo que en ningún año hemos dado pérdidas. Qué gusto de escuchar eso siempre. ¿Cuánto pudisteis crecer en clientes en esos...? Pues yo calculo que en esos tres años que acabaron en 2018 o algo así, acabaríamos en 2.200 clientes o algo así, o sea, que crecimos bastante. ¿Y cómo fue la parte final del éxito? ¿Alguna complejidad o algún aprendizaje de esa parte? No, realmente la complejidad fue en la primera parte del éxito porque lo que a nosotros más nos costó fue todo el tema de due diligence y demás, de que claro, ellos cotizadas en bolsa, vienen a comprar aquí a cuatro chavalicos de CEA real, que no sabíamos ni lo que era el IVA prácticamente. Por suerte siempre lo habíamos hecho todo muy bien en ese sentido, o sea, siempre habíamos sido cuidadosos, nunca habíamos hecho ninguna trapalería, que eso está muy bien cuando vienen a comprarte, pero claro, nos hicieron una auditoría financiera, una auditoría fiscal, una auditoría laboral, una auditoría tecnológica, hasta una auditoría de entregabilidad de los e-mails, o sea, nos hicieron un este completo. Y todas las fiscales, etcétera, etcétera, pues fueron un poco infernales para nosotros, de papeles que nosotros no sabíamos ni lo que eran de... es que no tienes la oficina registrada como oficina, pues yo qué sé, ¿sabes? Y ese tipo de cosas que son un poco tostón. Bueno, eso es lo típico, cuando si lo sabes con tiempo, si te vas preparando, es más fácil, pero cuando no es un horror. Claro, claro. Entonces eso sí que llevó unos meses, unos meses desde que teníamos el term sheet encima de la mesa, hasta que conseguimos firmar, yo creo que fue de marzo a... firmamos un 31 de julio, un 30 de julio, no sé cuántos días tiene. El último de julio fue el día que firmamos. Que ya... Y ya porque decíamos, oye, que es todo, que el notario en agosto se va. Me quiero ir de vacaciones con esto cerrado. Vale, genial. Y os absorbió mucho tiempo, o sea, durante ese tiempo, ¿pudisteis seguir operando normal? ¿O es de esto que casi te bloquea la empresa? Sí, lo que hicimos es encargarnos solo uno de eso, porque dijimos, como nos pongamos todos muy locamente con esto, se nos va. Entonces, en ese momento me encargué yo un poco de todo eso y ya luego nunca más lo quise hacer. Luego ya dije a Rafa, tú todas estas cosas de fiscal las vas a hacer tú a partir de ahora, porque yo esto no quiero saber de ello nunca más en la vida. Y... Sí, sí. Y bueno, además era una auditora grande, que eran estos de Mazars, que son bastante grandes, y claro, ellos estaban acostumbrados a auditar negocios de 10 millones, 15, 20, 100, y llegaban aquí a auditar a unos de Sierra que facturaban 200.000 euros y decían, pero si es que aquí no hay ni qué auditar, ¿sabes? O sea, no sabemos qué buscar. Entonces, sí, pero no, o sea, a mí sí me absorbe el tiempo y sobre todo te absorbe pues que estás un poco intranquilo, ¿no? Es una situación de que en cualquier... Tú sabes que en cualquier momento te pone a hablar y dices, oye, que ya no. Y es un poco... Te pones un poco intranquilo, pero bueno, al final nosotros sí que es verdad que teníamos la suerte de que no nos corría ninguna prisa de que estábamos facturando, generando caja, etcétera, etcétera, que a nosotros nos daba igual. O sea, cuanto más se tardase mejor. Entonces, eso estaba bien. Nos preguntaba también el propio Carrero, que decía yo, que le íbamos a mencionar varias veces, que cómo ha sido esta etapa final, ¿no? Desde que os compran y pasáis de ser una startup a vuestro aire, unas pocas personas en Ciudad Real, a estar dentro de un grupo que es una empresa cotizada en bolsa. ¿Cambia mucho la película? Realmente a nosotros, a efectos prácticos, ha cambiado poco. Te cambia algo de mentalidad, ¿no? De que ya no es tuyo, lógicamente, y tienes que un poco ser consciente de eso, ¿no? Porque tienes que saber aceptar decisiones y demás, que realmente yo tampoco he tenido muchas decisiones con las que haya tenido un conflicto. Pero realmente ellos tampoco han hecho una absorción de la empresa como tal. O sea, nosotros funcionamos como una unidad de negocio completamente independiente, reportamos arriba del todo. Entonces, cambia, pues, un poco las formas, porque te tienen que auditar un par de veces al año, cómo eres cotizada y demás. Porque al final, claro, nosotros también somos cotizadas. Sois filial de Punto Legal, Filial de la italiana. Sí, sí. Somos parte, ellos tienen un grupo que es un paraguas para todas las empresas y nosotros en sus resultados salimos desglosados, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener, hay que ser cuidadoso con ciertas cosillas. Pero no ha cambiado nuestra forma de trabajar. Es decir, nosotros seguimos haciendo lo mismo, buscando el mismo cliente, un poco nuestro objetivo, manejando los presupuestos del dinero que generamos, etcétera, etcétera. Es decir, no ha habido un cambio radical porque al final nosotros a ellos les interesamos tal y como somos, claro. ¿Y aparecen sinergias o realmente todas esas sinergias que sobre el papel parece que hay luego muchas veces no se cumplen? Aparecen sinergias en ciertas cosas. Por ejemplo, sí que es verdad que nosotros dentro del grupo tenemos una empresa de SMS, entonces, pues nosotros tenemos los SMS súper baratos, mucho más baratos que toda nuestra competencia porque tenemos una empresa en el grupo que factura decenas de millones de euros al año en SMS. Entonces, ese tipo de cosas de usar otros productos de otros miembros del grupo sí que surgen. Tenemos un editor de email que es una empresa independiente del grupo que tiene un editor de email que ahora mismo tiene miles y miles de clientes que son clientes al mismo tiempo de MailChimp y prefieren su editor. O sea, que pagan un editor aparte porque es mejor que el de MailChimp. Entonces, ese tipo de cosas sí que son sinergias interesantes. Luego hay otras sinergias que sobre el papel deberían funcionar, pues por ejemplo, vender el producto en Italia, etcétera, etcétera, y que son más complicadas porque al final todo lo que involucra una tecnología que manejas tú el proceso, etcétera, etcétera, es mucho más sencillo que lo que involucra un equipo de personas que está en el otro lado que es más complicado. Tienen todas las razones que luego es muy complicado hacer que las cosas pasen realmente. Vamos a entrar, como cuando hablamos con SAS, a mí me flipa entrar un poquito en el funnel, porque al final hay mucho aprendizaje ahí que puede sacar la gente. Entonces, vamos a empezar por la parte de arriba. ¿Cómo captáis? A día de hoy, ¿cuáles son vuestros principales canales de captación? y si te sabes cuál es el coste de captación aproximado y demás, genial. Para lo mismo, la gente le va a dar un contexto de cómo se negocia. Nosotros, nuestros principales canales de adquisición son el SEO y el PPC. ¿Vale? En PPC englobo muchas cosas, englobo Google Ads, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, cosas locas como, no sé, hemos probado cosas muy raras, pero principalmente Google Ads, ¿vale? Entonces, nuestros principales canales son esos. Al final, nosotros por SEO tenemos una brutalidad de tráfico y lo trabajamos mucho, generamos muchísimo contenido, etcétera, etcétera, generalmente muy orientado porque muchas empresas buscan generar contenido que lo compartamos todos mucho en Twitter y que sea muy viral y muy guay, pero al final, nosotros, el contenido que nos interesa es gente que esté dentro de nuestro customer journey, ¿no? Un poco. Que yo prefiero un artículo que lo visiten mil personas pero que me vayan a comprar a que un artículo que me lo visiten cien mil personas o cien mil personas es una barbaridad y que no me lo compren, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos mucho ese tipo de contenido, contenido muy evergreen de en plan mega guías de email marketing y demás y nos funciona bastante bien y luego otros canales pues utilizamos el email lógicamente pero principalmente para activar, retener, etcétera, etcétera y hacer upsellings y demás y yo creo que de canales de adquisición como tal. ¿Coste de captación lo tenéis calculado más o menos? Sí, 127 euros. Vale. Captamos un cliente de pago. Un cliente de pago y ese cliente de pago que el stand value tiene. Pues tenemos un charm en torno al 3% o algo así o sea que bastante el stand value sería la inversa del charm. Dos años y pico calculo, Sí, dos años y pico. ¿Y el medio cuántos pagan? Pues el año pasado 36 euros y medio. Bueno, pues dejamos ya que la audiencia haga sus calculadores que quiera, que saque la calculadora pero a mí la división el stand value de CAC me sale muy interesante. Sí, realmente amortizamos un cliente en 3 meses o 4 meses que está bastante bien. Está genial. Y desde que tenéis el tráfico en la web ¿cómo es el proceso? Los usuarios llegan a la web contratan suelen tirar esa parte free porque tenéis un modelo bueno, explícanos un plan el modelo de precios también para que la gente Al final nosotros tenemos un modelo de precios un poco loco que habrá que darle una vuelta en algún momento porque ofrecemos todo tipo de tarifas en plan tarifas por suscriptores tarifas por envíos tarifas de prepago tarifas de SMS o sea la página de precios es como una feria llena de de CTAs y eso un día habrá que pulirlo un poco luego te ofrecemos un app selling que saca un mail pro etcétera etcétera entonces lo que nosotros hacemos es cuando alguien llega tenemos una tarifa gratuita que es prácticamente inútil que es un poco una tarifa para que la persona pueda meterse ver la plataforma etcétera etcétera y en un principio ofrecíamos 2000 porque es lo mismo que ofrecía MailChimp pero echamos nuestras cuentas y dijimos esto no esto se puede permitir claro no nos lo podíamos permitir realmente pero dijimos bueno va a salir más rentable ofrecérselo de 150 y el que quiera que pague y el que no que no entonces básicamente pues el tipo pues se registra muchos pagan directamente realmente los pagos en las dos primeras semanas es donde se hacen o sea a partir de dos semanas es difícil que nosotros consigamos un pago de un cliente entonces pues nosotros en esas dos semanas le freímos a e-mails lógicamente que para eso no salen gratis y pues le ofrecemos le contamos un poco toda la ventaja del e-mail marketing etcétera etcétera muy educacionales y como muy desde el cariño y básicamente eso es lo que intentamos trabajar sí que es verdad que ofrecemos que si van a mandar más de una cantidad pues nosotros le llamamos etcétera etcétera pero vamos son los menos al final automatiza esto es aparte yo llego me registro por el free si no pago me empiezas con el flujo de e-mails ¿sabes cuántos e-mails puedes llegar a enviar en ese flujo? o sea es potentillo ¿vale? muy educacionales y acabo en el pago en la contratación ¿algo en todo ese proceso que hayas dicho ostras cuando empezamos a hacer esto ha cambiado? hombre lo de los e-mails es que nosotros nosotros yo creo que vendimos la empresa antes de mandar la primera newsletter ostras que cachonde que tendría y tiene ya delito ¿no? y entonces el tema de mandar una serie de e-mails pues sí que es verdad que aumenta la conversión sí que es verdad que muchas cosas hay muy educacionales en plan invertir porque mucha gente por ejemplo tú te registras en una plataforma de marketing y muchos te dicen bueno sube tu lista de contactos lo primero pues eso es como una parte más complicada del flujo entonces nosotros invertimos un poco ese flujo y lo primero era bueno pues crea tu campaña aquí con nuestro editor este que está muy guay ¿sabes? y ya además que te has esforzado un rato en crear tu campaña ya después hablamos de tu base de datos que al final es más tostón que subir un Excel que es menos visual que da más problemas etcétera etcétera mola porque sí que es verdad que donde apetece meter el esfuerzo es en el email porque dices es lo que voy a mandar es la parte creativa lo otro es como y luego enseñas funcionalidades que son realmente las visuales que al final es lo que la gente entonces sí que hemos hecho muchos cambios de esos y que poco a poco al final no es lo mismo que en el marketing que mucha gente en el marketing busca como el canal divino ¿no? el que le va a hacer ultra crecer y seguro que hay negocios que lo tienen pero para mí usas aquí en España no lo tiene entonces a no ser que tengas una parte muy viral ahí con un loop viral que nosotros no tenemos o sea tenemos partes virales que enseñamos logo que no sé qué que no sé cuántos pero realmente no nos reportan una barbaridad entonces es un poco ir haciendo pequeños cambios y ir haciendo pequeños añadidos y al final es más el compendio de todo que la cosa la idea brillante etcétera etcétera que trabajar mucho el producto para sacar pulir todas estas cosas para que el cliente que entre se quede lo sepa usar y le vea al partido cuanto antes en la etapa final del funnel y nos preguntaba por Twitter Paul Rodríguez Ríos que había estado en factura directa que ahora ya está de marquetero independiente sobre estrategia de retención qué cosas hacéis para retener a los clientes pues a ver lo primero es que el producto está bastante bien si eres el cliente tipo el producto te va a gustar tenemos un NPS de 50 que está muy bien y entonces al final lo que nosotros buscamos es que si tú no eres el target que que nosotros tenemos que te enteres rápido de que a lo mejor la cosa no es para ti sabes por ejemplo spammers de estos que venden con registros etcétera nosotros a esa gente le dejamos claro desde el principio que no les va a gustar que se vayan a email vision o como se llame ahora y que negocien con ellos entonces un poco tener claro a quién le tienes que vender es súper importante y también la estrategia de retención es que si alguien no está contento se vaya rápido porque al final lo que hace ese tío es generar tickets en soporte generar problemas etcétera etcétera entonces a la gente hay que ofrecerle salir rápido y sí que es verdad que como estrategia de retención el soporte es súper importante es decir que si un tipo tiene problemas que son lógicos y que lleva razón etcétera pues intentar ser lo más empático posible con el cliente tratarlo bien intentar ayudarle en la medida que nuestro soporte de una sola persona nos permite generar soluciones rápidas eso sí que es súper importante y luego pues un poco que el cliente sea consciente del valor que le reporta al final email marketing tiene un retorno a la inversión súper alto porque tú tienes un e-commerce de zapatos y mandas un mailing y cómo no vas a vender 5, 6, 10 pareces zapatos que ya es te has pagado la herramienta para todo el año ¿sabes? en un solo mailing entonces es una cosa que es bastante fácil ver el retorno y luego lo que también intentamos hacer es ofrecer funcionalidades que sean un poco más pegadizas para los clientes es decir flujos de email si tú ya te configuras tu flujo de email que es un tostón hacerlo en una herramienta pues es que ya es difícil que te cambies landing page tú puedes hacer una landing page con nosotros que además te la alojamos nosotros etcétera te quitas el tráfico te quitas toda la película y si tú tienes tus landing pages hechas con nosotros pues que sí que te podrás bajar el html hacer una guardería por ahí pegarlas no sé dónde pero es que ni siquiera te merece la pena y más por el coste que tiene esto al mes que no que es irrelevante para muchas empresas me ha hecho gracia que en el fondo para retener has dicho por un lado rápidamente me quito lo que no me interesa pero que está guay porque muchas veces no hablamos de eso que el tener claro cuál es tu cliente significa tener claro cuál es no va a ser tu cliente e intentar que no te genere ruido en la operativa sí claro yo por ejemplo tengo muchos amigos o gente que conozco del mundo startup y tal que es que yo ni les intento vender la herramienta o sea yo digo si es que no te quiero porque es que me vas a dar más ruido que el dinero que me vas a dar y aparte es que no tenéis dinero cabrones y te voy a tener que dar un 50% de descuento y me vas a pedir que te haga no sé cuántas funcionalidades que solo vas a usar tú porque mi tienda de comestibles que le mando un email a sus clientes no lo voy a usar nunca jamás en la vida entonces voy a perder dinero contigo y eso que es muy bonito darle servicio a logos que queden muy bien pero hay que ver un poco el retorno que te va a dar eso y sobre todo el coste que va a tener fuera del coste monetario el coste del tiempo sí mola mola ahí lo tenéis muy claro te quería preguntar también a Cumbamilpro que lo has mencionado y cuéntanos un poquito qué es y qué tal os está funcionando veáis un año y pico o dos años con esto sí algo así pues es un servicio en el que ofrecemos algunas funcionalidades más avanzadas para clientes por ejemplo pues algunas funcionalidades que se demandaban mucho que tienen cierto coste cierto trabajo pues como por ejemplo limpieza de las listas porque quitarte los emails que no existen etcétera etcétera de una lista vale una pasta que flipas si te vas a un servicio independiente de terceros y al final nosotros sí que es verdad que tenemos una base de datos gigante de emails que no existen porque todo porque claro mandamos muchísimos emails y nosotros guardamos todo eso entonces ese tipo de servicios hay 10 o 12 servicios pues que si quieres ese servicio pues tienes que pagar un extra en tu tarifa y la verdad es que no funciona mal tenemos unos cientos de clientes el charme es súper bajo en ese servicio ofrecemos cosas también como por ejemplo mandar una campaña a los que no han abierto tu campaña de forma automatizada o mandar a la mejor hora para cada suscriptor porque al final tú tienes una información de a qué hora un de esos suscriptores y además nosotros tenemos mucha porque un suscriptor podemos tenerlo en 20 clientes diferentes porque al final sí que es verdad que nosotros mandamos al mes cientos de millones de emails entonces tenemos mucha información que que la gente por sí misma no puede no puede tener entonces ofrecemos ese tipo de servicios y es un como un pequeño upselling que no es barato vale porque no es barato pero para vuestros clientes más grandes sí al final a lo mejor nosotros nosotros decíamos a ver tenemos un cliente como PricewaterhouseCoopers que nos está pagando al mes bueno no sé si se lo puede decir pero una tarifa pequeña entonces este tío le daría igual gastarse 100 euros más aquí en nosotros porque es que le daría igual al 100% entonces ¿qué le podemos vender para que nos los pague? ese era un poco el pensamiento detrás de Alcumbo 1000 Pro ahora sí que es verdad que vamos a tocar un poco ese tema y vamos a ofrecer como un Basic un Pro y un Enterprise o bueno no creo que esos sean los nombres pero un Basic un Standard y un Pro o algo así y vamos a mover un poco ese tema para para un poco paquetizar más etcétera etcétera para seguir aumentando el valor que le sacáis a un cliente ¿no? sí intentar subir nuestra idea de subir el ARPA pues de 36 a 40 este año o algo así eso está guay me preguntaba también Alberto Gómez por Twitter una pregunta es interesante que es ¿cómo es esto de emprender en tecnología desde Ciudad Real? ¿qué retos habéis tenido sobre todo a la hora del talento que puede ser lo más complicado? a ver el talento el tema del talento nosotros siempre hemos tenido suerte porque en Ciudad Real hay una escuela de informática que funciona bastante bien y de hecho en Ciudad Real hay bastantes empresas que se han ido allí a montar su factoría de software pues desde Indra Everest el corte inglés tienen factoría de software en Ciudad Real o sea que hay que hay bastante movimiento porque la facultad pues funciona bien salen muchos ingenieros y vivir en Ciudad Real es súper barato entonces un ingeniero en Ciudad Real es muy barato al final yo creo que nosotros debemos ser los que mejor pagamos de allí en Ciudad Real y el coste de un ingeniero no sé cuánto te cuesta a ti pues mucho pues a mí seguro que menos y están súper bien pagados para ser Ciudad Real porque realmente un piso de Centencia Real por 400 euros o algo así lo tienes un piso bien nuevo etcétera etcétera sí que es verdad que en ese sentido nos ha favorecido porque no hemos tenido problema de captación de talento además como nosotros todos habíamos estudiado en esa facultad pues sí que es verdad que hemos tenido mucho acceso a gente buena pues que preguntas a tus profesores oye mándame al bueno de este año de hacerme las prácticas etcétera etcétera y hemos tenido mucha suerte en ese sentido y al final conocíamos ingenieros que al final hemos podido llevarnos gente que conocíamos y que sabíamos que eran buenos y demás y luego respecto bueno precio de oficinas claro ni te cuento a ver al final nosotros tenemos una oficina de 350 metros en el centro total un edificio nuevo y nos cuesta súper poco o sea súper barata y ese tipo de cosas pues vienen bastante bien luego sí que es verdad pues que el tema de que no hemos ido a tantos eventos etcétera etcétera es como si viviéramos en Madrid pero nosotros tampoco hemos sido unas personas muy de eventos nunca tampoco vamos a vender en los eventos porque realmente nuestro cliente no va a ir a esos eventos entonces era un poco o sea ese tipo de cosas no las hemos echado de menos a nivel de negocio en ningún momento y sí que es verdad que Ciudad Real tienes la suerte de que Madrid está muy cerca porque tienes un tren que hay 10 o 12 trenes al día y que cuesta cuesta nada y tarda 45 minutos entonces realmente no hemos tenido ese tipo ese tipo de problemas oye pues lo habéis hecho muy bien pero ha sido casualidad porque no hemos de allí o sea no ha sido un mérito pero mola porque os habéis quedado con lo mejor de cada mundo tener acceso a talento pero estar en una zona donde no hay tanto ruido entre comillas todo más barato así que genial oye ¿cuál es la parte más complicada hablando de emprendimiento la parte más complicada del emprendimiento que hayas vivido? pues sobre todo al principio al principio sufres mucho y tienes mucha ansiedad relacionada con con el con ese emprendimiento o sea yo tengo una prima que ahora mismo está emprendiendo está empezando y tal y me dices que yo no dejo de mirar el móvil a ver si alguien me compra una camiseta ¿sabes? y es verdad que te conviertes como un poco en adicto a ese estrés ¿no? que si alguien te saca algo de la competencia te pone súper nervioso que fíjate lo que ha pasado y es como si se fuese a acabar el mundo es un poco montaña rusa que da como mucha adrenalina cuando la cosa sale bien mucho bajón cuando la cosa sale mal como una vida un poco bipolar ¿no? que pasas de un día que estás súper contento a un día que estás hecho una mierda en el mismo día hoy lo metamos mañana vamos a cerrar entonces y que es verdad que es un es un mundo un momento complicado de complicado de la vida y es verdad que te lo pasas muy bien pero que también sufres bastante y que hay que estar un poco preparado que no es todo lo rosa que te venden de que emprender es maravilloso etcétera etcétera si tienes una idea llévala hasta el fin del mundo que lo vas a conseguir porque va a venir no sé un unicornio y te va a dar no sé cuántos millones pues no lo normal es que si tienes una idea quiebres ¿sabes? eso es lo más lo más normal entonces sí que yo creo que hay que ser un poquillo responsable con ese discurso que hay gente que lo vende así primero porque se lucran entonces es que a veces hay más gente parece que hay más gente viviendo del que emprende que emprendedores en sí mismos claro hay gente pues que son coach o consultores de negocios de no sé qué que tú dices pero tú ¿qué has hecho nunca? es la pregunta que hay que hacer o sea al hilo de que tú tuiteases que me iban a entrevistar me escribió alguien de un podcast mira que te queremos entrevistar y tal por Twitter y miré así la página y yo dije pero ¿tú qué estás vendiendo? si no creo que estés capacitado para ofrecer que las empresas van a triunfar porque se van a ir contigo a que les asesores etcétera entonces hay mucho humo alrededor del sector yo creo que cada vez menos ¿no? porque cada vez hay más gente que no tiene miedo de decir oye mira esto es una tontería esto que estáis diciendo y esto que estáis vendiendo aquí que es mentira pero sí que es verdad que hay mucho humo y ya más alejado del sector startup que es en el que nosotros nos movemos y que al final nosotros aquí nos conocemos todos sabemos de qué pie coge a cada uno pero sí que hay mucho humo en torno a los team ferries españoles etcétera etcétera que los da un señor que si tú miras su LinkedIn no ha hecho nada nunca en la vida se ha hecho un curso americano y lo que ha hecho es copiar el curso americano que es lo único que ha hecho y que al final ni siquiera están orientados a gente como tú o como yo están orientados a un tipo que está en el paro que está hecho una mierda que encima le va a pedir a alguien los 8000 euros para hacer el curso ¿no? y que va a salir con dos opciones de Navidad o haber tirado 8000 euros a la basura o hacer otro curso que es realmente a lo que te enseñan ahí para seguir moviendo un poco la rueda de mierda esta que hacen entre ellos y seguir estafando a incautillos hasta que ya no haya claro y es un poco vergonzante es una pena y sobre todo lo decías tú porque si caemos uno de nosotros que ya tenemos experiencia en el mundillo y demás pues somos gilipollas pero el problema es que esto acaba yendo a alguien estampado o a alguien que está montando un negocio y que no ha tenido acceso a lo mejor a una información de mayor calidad y da con un tío que de repente sobre el papel todo pinta de puta madre es como estos que te enseñan el vídeo mira mis ventas de Shopify que luego es una mentira también pero que al final es que esto debería ser un delito sí y luego al final que da pena porque aquí en España si tú arrancas algo y demás cualquiera se va a sentar contigo y se va a tomar un café contigo y te va a contar sus cosas y no va a haber o sea el acceso a la gente es súper cercano o sea realmente si tú estás montando un proyecto no sé qué no sé cuánto si te quieres sentar mañana con el emprendedor más o sea el inversor más top de España que no sé ahora mismo quién será o te quieres sentar con la gente de Cafán o te quieres sentar con los cabides o con quien quieras te vas a sentar solo tienes que mandarles un email y esa gente te va a invitar a tomar un café si les gusta bien si no también pero van a ser amables contigo y te van a decir las cosas entonces realmente el acceso a la digamos entre comillas élite emprendedora aquí en España es súper sencillo o sea realmente no necesitas pagarle a nadie para ese tipo de formaciones ni nada parecido el mayor problema es que mucha gente no sabe a quién tiene que consultarle quiero hablar también como del otro lado del mundo emprendimiento startup que sea todas estas startups ronderas ¿cuál es tu opinión de los subes de la vida y los equivalentes españoles ¿cómo lo ves? a ver lo primero es que yo tengo claro que a mí seguro que me saldría mal o sea que la gente que lo hace y lo hace bien tiene mérito tiene mérito porque estoy seguro de que yo lo haría mal es decir que no es una falta de respeto ni mucho menos pero sí que es verdad que ha habido que ahora un poco se está corrigiendo el mercado pero sí que es verdad que ha habido cierta un poco de inflación sobre todo en valoraciones y demás había mucho dinero que no se movía bien en bolsa entonces acababan los equities y las valoraciones han empezado a crecer como había más equities un poco oferta y demanda y lo estamos viendo que está habiendo ajustes en un montón de empresas españolas y extranjeras desde bueno la primera la salida a bolsa de WeWork por ejemplo que al final yo creo que ni siquiera salió eso fue como el principio de esta etapa en la que ya todo se ha puesto en tela de juicio claro y al final estaba claro que esos modelos pues van a llegar hasta un sitio hasta el sitio en el que se les gaste el dinero y tengan que intentar ser rentables y habrá modelos que sean rentables lógicamente y habrá modelos que no entonces ahí pues caerán grandes yo creo que caerán grandes y un poco pues veremos en qué se queda la cosa y qué opina la gente después y demás entonces sí que es verdad que aquí en España hay empresas que han levantado rondas gigantes y ojalá les vaya muy bien a todos o sea no hay mal o sea yo nunca por ejemplo a Wallapop el caso de Wallapop yo vi mucho pelusilla desde el entorno emprendedor no sé si a ti te doy esa impresión de como que les caía mal Wallapop porque han levantado muchas rondas etcétera pues chico ojalá les vaya todo lo bien que les pueda ir de hecho es bueno para el ecosistema porque luego puedes regar hacia abajo que es lo que hace falta sí que a mí lo único que me preocupa con estas cosas es si no se estará transmitiendo la sensación de que todo tiene que ser así porque en los últimos años la sensación que tengo es que todas las startups tratan de replicar ese modelo y luego sin embargo también estoy viendo cada vez más startups como vosotros como Metricool pues como Publish como un montón de otras Bootstrap que después de mucho tiempo también están consiguiendo cosas muy relevantes entonces ya llega al punto digo oye como poco que la gente entienda que no todo tiene que ser de una forma no es el único camino y luego también hay un tema y es que estas startups son tan súper intensivas en capital y hay que entender el por qué lo son porque no son rentables están intentando petar un mercado ser los únicos y ya después cuando sean los únicos tratar de ser rentables entonces hay que entender dónde se están yendo esos millones que en muchos casos se están yendo a modelos de negocio que son infernales pero bueno pero sobre todo hay que ser consciente de lo que es el dinero porque ya hablamos de rondas de Flywire cerró una ronda ayer de 120 kilos no sé nada de la empresa bueno escuché un podcast sobre ellos no sé nada de su modelo de negocio no me acuerdo no digo nada sobre la empresa en sí pero cerró una ronda de 120 millones entonces tú ahora dices no yo es que el año pasado facturé uno con dos millones o uno con tres y la comparación es que eres un 1% de Flywire ¿no? y realmente yo creo que se nos va a la olla un poco hablando de dinero o sea de que no es que me voy a gastar dos millones en comprar no sé qué empresa es que voy a gastar y un poco como que estamos perdiendo la perspectiva de lo que es un millón de euros mucho dinero que es que ya un millón de euros parece que es poco ¿no? entonces hay que ser un poco conscientes de lo que es el dinero sobre todo de que hay gente que no lo tiene sobre todo de que ciertos de esos modelos ultramillonarios funcionan a base de que haya gente explotada en el fondo y habría que ser un poco conscientes de la ética de esos modelos del crecimiento por crecimiento sobre todo del crecimiento por miseria ¿no? que es un poco y muchos efectos secundarios da el caso y lo voy a decir por ejemplo el caso Globo ¿no? que tiene a mí muy respetable a mí personalmente yo no me sentiría cómodo con ese modelo pero luego hay otro caso por ejemplo una startup que me encanta lo que hace y cómo lo hace pero que ves el efecto secundario que tiene este dinero que es por ejemplo Jeff a mí Jeff me encanta cada vez que les escucho digo quiero aprender de esta gente ¿sabes mogollón? pero claro levantan tanta pasta va tan rápido que por ejemplo todo el talento valencia lo acaparan ellos ahora de repente hacen un recorte del 10% y todo el talento que no lo has podido contratar durante meses lo tienes en el mercado hay un efecto secundario en que se inflacciona también el acceso a talento para otras startups que a lo mejor se están creando modelos rentables entonces yo creo que como poco el cuestionarnos hasta qué punto afecta a todo está guay realmente de todas maneras yo creo que el rival en el tema del talento no son las startups al final no pero sobre todo en Madrid mejor no tanto pero un valenciano a mí me lo han dicho cada vez que voy a fichar me habéis hecho varias startups cada vez que voy a fichar a alguien y digo este perfil está guay no es que tengo una oferta y dices claro es que son mucha gente y valenciano es tan grande ya para acabar última pregunta ¿dónde te ves tú dentro de tres años? pues ni idea o sea la has hecho pa' pillar la has hecho pa' pillar al final la que parece más fácil siempre es la más fácil esta es lo que hablas en la comida que no debería preguntar no, no lo sé no lo sé la verdad es que sí que es verdad que a mí la fase que me gusta de las cosas es la del principio porque al final yo soy muy de producto entonces no es lo mismo mantener un producto que crearlo yo me gusta un poco la adrenalina del principio aunque antes me haya quejado también me gusta porque me ha salido bien si me hubiera salido mal diría a lo mejor diría no, yo es que me voy a hacer profesor igual que mi madre y que ha vivido mejor que todos nosotros que estamos aquí haciendo el imbécil con las startups y pero no lo sé la verdad es que no lo sé sí que es verdad que me apetecen ya otras cosas ¿no? llevo ¿cuánto? 2012 8 años aquí 7 años y pico entonces estoy muy contento la verdad es que estoy súper cómodo contento me tratan bien vivo muy bien pero de aquí a 3 años no lo sé vale pues entonces para acabar con algo que nos digas un consejo a alguien que esté emprendiendo y acabamos con esto pues un consejo a ver varios la primera que se gaste el menos dinero posible que nunca se hipoteque para esto que intente no hacerlo y sobre todo que intente preguntar a la gente que haya hecho cosas parecidas a lo que él va a hacer porque le van a dar mucha más ayuda que alguien que le vaya a dar un consejo súper genérico y súper cocinado para emprender que al final cada caso es un mundo y que lo que le ha funcionado a otro no tiene por qué funcionar de ti y lo que alguien que no ha hecho nada nunca te venda seguramente sea un poco humo me parece un consejo de puta madre Ignacio muchísimas gracias por contarnos toda la historia de Akumamel y todos los aprendizajes que la verdad que ha sido una auténtica pasada nada gracias a vosotros un abrazo otro no te quedes siempre en los caminos habituales yendo solo a donde otros han ido y siguiendo unos a otros como un rebaño de ovejas deja el camino trillado y sumérgete en el bosque cada vez que lo hagas estarás seguro de encontrar algo que nunca habías visto antes por supuesto será una pequeña cosa pero no la ignores síguelo explora todo a su alrededor un descubrimiento conducirá a otro y antes de que te des cuenta tendrás algo en lo que vale la pena pensar para ocupar tu mente todos los grandes descubrimientos son el resultado del pensamiento así nos animaba a explorar nuevos caminos y nuevos enfoques Alexander Graham Bell con unas palabras tan sabias que nunca dejarán de ser ciertas muchísimas gracias a Ignacia Riaga por compartir su historia aprendizajes y experiencias en este episodio así como por su visión algo distinta del panorama de startups y de cómo crear una empresa que nos permite ampliar nuestra forma de enfrentarnos a la creación de negocios digitales y también muchísimas gracias a ti para acompañarme hasta el final de este programa recuerda que puedes suscribirte a nuestra super newsletter en la web del podcast en.digital en.digital y que te estaré muy pero que muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se lo envías a un amigo me despido como siempre deseándote la mejor de las semanas y aprovecho de hacerlo con esta cita de Orson Scott Card que en el juego de Ender escribió una frase que es aplicable a muchas situaciones de conflicto y esta frase dice así así que toda esta guerra se debe a que no podemos hablarnos unos a otros que no podemos que no podemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!